Si lo avanzábamos en portada, el sector del conejo está en peligro de extinción. Lo dicen responsables del sindicato Uaga, quienes aseguran se enfrentan a la peor crisis de su historia. Denuncian que ahora los productores pierden dinero por la política de precios de las grandes superficies y auguran el cierre masivo de explotaciones en los próximos meses. En Aragón, 450 personas trabajan en el sector. Ninguna de las 150 granjas de conejos de Aragón es rentable y tendrán que cerrar en menos de un año. Es la denuncia del sindicato Uaga que advierte de la situación de extrema gravedad de un sector, dicen, arruinado por las políticas de precios de las grandes distribuidoras. Ahora mismo se pierde entre 40 y 50 céntimos por cada kilo de carne. Cuando los costes de producción los tenemos entre 1,75 y 1,80 euros kilo, pues nos encontramos que este año, en estos momentos, está 1,30 y desde enero no ha subido de 1,67. Ya empezamos a perder dinero el año pasado y este año ya ha sido brutal. A esto hay que sumar, les señalan las últimas reformas a las que se ha sometido el sector por normativa europea, que han supuesto grandes inversiones pero ningún beneficio. Prevén que la implantación del reglamento de piensos medicamentos os traerá nuevas pérdidas. Llevamos ya siete años de reformas estructurales en el sector. Todas las reformas que hemos ejecutado nos han servido para llegar al punto que estamos, ya de incapacidad de evolucionar porque ya mejor ya no podemos producir. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido más que prolongar el sufrimiento del sector. Por eso piden a las instituciones la creación de un sello de comercio justo y subvenciones para el sector que solo en Aragón da empleo a 450 personas.